Durante más de dos años, el Centro Provincial de Patrimonio se sometió a un amplio proceso de reparación que incluyó todas las áreas del inmueble. Devolver el edificio a su esplendor y conservar los valores patrimoniales, le valieron el premio en la categoría de restauración. Para lograr, sobre todo en la categoría de restauración, un premio, se necesita de un proceso riguroso que logra los resultados que ustedes están viendo hoy en el Centro Provincial de Patrimonio Cultural. Era necesario un trabajo de detalle, un trabajo de estar, había que estar aquí. Esa era la otra intención, había que estar aquí adentro para poder darle seguimiento y para poder exigirle a la brigada que hizo la restauración de nuestro centro que hubo que estar ahí al pie del cañón. En el caso de la conservación, recibe el premio la vivienda particular de Julia Milanes Fernández, ejemplo del neoclasicismo en el centro histórico de la ciudad de Cienfuegos. Un papel importante en la identificación y que nos distingue por varios años son las viviendas particulares. No ha sido posible desarrollar este trabajo. Nosotros solos. La Oficina del Conservador de la Ciudad también, como tiene un vasto conocimiento del patrimonio, porque para eso estamos y el fin de los dos es el mismo, juegan un papel importantísimo en esta labor. Los galardonados optan además por los premios que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que serán entregados el próximo 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos. Aliena Armas Enríquez, Notisur.